Vamos a las portadas de los principales periódicos de el día de hoy para que ustedes tengan la temperatura antes de salir de sus casas. Nuestro compañero Francisco Medrano está listo ya para iniciar con la información. Francisco, buenos días y adelante. Hola, muy buenos días, Yulisa. Gracias por la presentación. Saludos para Nelson Rodríguez y Katherine en este día. Pues vamos a conocer qué tienen los periódicos en su portada en este martes. Iniciamos con el periódico de nuestra casa, El Caribe, como de costumbre, que en su primera página destaca que universidades y escuelas se preparan para el retorno el próximo 6 de abril. En lo más alto de esta portada se destaca la fotografía del acto realizado en el Palacio Nacional, cuyo título es el siguiente. Presidente lanza el plan de seguridad ciudadana. Bueno, en la esquina inferior derecha, una gráfica que compite con la principal, muestra el momento en que una agente de tránsito se solidariza con una madre que amamantaba a su hijo en la avenida Máximo Gómez. Resaltado en amarillo, el siguiente llamado dice que los grupos procausales reciben respaldo internacional. El Caribe también destaca en su portada de hoy un análisis acerca de la situación de los partidos y el ejercicio del poder. El título es el siguiente. El escenario político en el país ahora es tripartito. Otro llamado corresponde a la situación del ámbito cultural en Santiago y el título dice Cultura verifica las entidades que les recortaron subsidios. Mientras que en cuanto a la pandemia, el Caribe informa hoy que comienza la vacuna de 58 mil militares. Vamos a ver ahora qué presenta el periódico Listín Diario en su portada. De inmediato colocamos la primera información o el principal titular que es el siguiente. Dice Chaleco fichará a los motoristas. Bueno, este titular aparece sobre la fotografía tomada en el acto de lanzamiento del plan de seguridad ciudadana. En la esquina inferior derecha de esta portada se destaca el titular que dice Comienzan a vacunar a los militares. Un poco más arriba, otro llamado reseña que sacan del juicio las piezas que registran los sobornos en el caso Odebrecht. En la parte izquierda de su portada de hoy, Listín Diario refiere que la primera dama visita hospitales especializados. Además, este impresor reseña la historia de una joven que narra los traumas de un incesto. Vamos a presentar ahora el periódico Diario Libre. De inmediato mostramos el titular principal de su primera página, que es el siguiente. El gobierno comprará las armas de fuego ilegales en poder de civiles. La fotografía principal corresponde a la audiencia del juicio por el caso Odebrecht. El título de la imagen es el siguiente. El tribunal no admite acuerdos. En el colgante izquierdo destaca que la segunda dosis de la vacuna comenzará a aplicar mañana. En color azul, este impreso resalta que el gobierno destinará 256 millones de pesos para asistir a víctimas de violencia intrafamiliar. El llamado, ubicado en la esquina inferior izquierda de esta portada, reseña que conocen hoy las ternas para la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Además, informa que los religiosos presionan contra las tres causales. Ahora vamos a compartir con ustedes las actividades en agenda para este martes. A las nueve de la mañana, la Dirección General de Aduanas invita al acto de entrega de los escáneres Rayos X en la terminal HIT del puerto Río Jaina, en la margen oriental. También a las nueve de la mañana, la inauguración de unidad en el Hospital Robert Rick Cabral, en la feria. A las nueve, reunión de la Comisión Permanente de Salud Pública en el Senado de la República. También a las nueve de la mañana, rueda de prensa de taxistas turísticos. Esto será en la Central de Transportistas Unificados, en la calle José Ravelo 56, en Villajuana. A las nueve y treinta, reclutamiento del Ministerio de Trabajo para Empresas del Área Hotelera, en Las Terrenas, en Samaná, en el local de Manolo Fulger, en la calle Duarte. A las cuatro de la tarde, Infotep firma acuerdo con el Colegio de Periodistas, en el edificio corporativo del Infotep, calle Paseo de los Aviadores Número 3, en Sánchez Miraflores. Y a las seis de la tarde, hay un conversatorio de ANGE sobre estrategias de financiamiento innovadoras para pymes. Esto será mediante la plataforma Zoom. Pues así andan las portadas de los periódicos en este martes y las actividades en agenda de interés noticioso. Retornamos con ustedes nuevamente. Gracias Francisco, buen día.